a todos los compañeros conductores proveedores y administradores el que desea tener el whatsapp que tiene contador de mensaje que tiene que en la cual tú puedes enviar más de 200 mensajes a la vez en la cual a ti no se te borra los mensajes no se te borra los audios no se te borra los videos que más separan el whatsapp el chat aparte los grupos apartes y así vas a poder visualizar quienes te hablan quienes te escriben y ya no se mezclan un solo grupo de whatsapp y participantes ahí les muestro lo que todos ustedes tienen es el whatsapp no es el oficial no es esto por ejemplo aquí me acaba de reportar a cada una unidad que hace un servicio me acaba de hacer un servicio me ha reportado secuestamente ya no que ya terminó vamos a me estoy buscando buscando a donde donde me ha hablado está buscando 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 a quien me ha hablado ves donde esta ves tienes que estar buscando ves a la unidad quien te ha hablado ya ves acá ya me ha reportado el nuevo el nuevo todo ok ahí lo ya pero este video ok pero como ustedes vieron este tenido que está buscando a quien me ha hablado buscando buscando y si un conductor te habla se mezcla con todos los grupos y es que tiene varios grupos y no lo vas a poder buscar es por ese motivo señores conductores que a veces cuando tú pides que te paguen el proveedor tiene que está buscándote no al de los 150 200 grupos que tienes tiene que estar buscando no se tiene que buscar quien ha hablado pero acá les traigo algo no es novedoso sé que muchos los tienen cerca unos ya 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 saben sobre este whatsapp ya que va el whatsapp que yo tengo este este whatsapp es muy distinto por ejemplo en este whatsapp son las personas que me hablan son las personas que me tienen hablan cuántas personas me han hablado acá dice tengo a cambiar cuatro personas que me han hablado cuatro cuatro pero no se mezclado con el grupo ya sé quiénes me hablan por acá quiénes me hablan por acá ya lo tengo ya y a la derecha grupos están los grupos exclusivamente grupos nada más grupos 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 grupo no hay chat se dan cuenta quiero ver quién me ha hablado voy al chat y me hablan ya sé quiénes me hablan por acá no se mezclan este es muy útil para los proveedores para los administradores yo voy a vender para ustedes mis estimados conductores para que sepan que el proveedor te está escribiendo y te está hablando porque si tienes varios grupos cuando está el proveedor tienes que buscar al proveedor hasta el final y es un trámite señores ya el que quiere tener este sistema de whatsapp me comunica me llama y yo le ayudo a tener este whatsapp porque últimamente ya no se puede porque whatsapp ha detectado que están usando este sistema y en la cual ha bloqueado a muchos conductores que o a muchas personas que van a estar usando este sistema así que al inbox por favor el que quiere tener este whatsapp ya este whatsapp ya señores el chat el grupo chat el grupo el normal es esto solamente el chat no están todos mezclados ya señores ahí me quedo con ustedes con el whatsapp oficial listo ya señores con el whatsapp oficial queda